Bienvenidos a un nuevo video tutorial, en esta ocasión vamos a aprender a cambiar el formato ENRG a ISO. ENRG es un formato de imagen de Nero. Bien, abrimos un archivo de imagen de Nero, aquí lo tengo. Para poder visualizar su extensión vamos aquí a Vista, desde el explorador de Windows, Vista, Opciones. Aquí en Opciones de Carpeta vamos a la ficha Ver y vamos a la casilla en la cual tenemos que seleccionar Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo oculto, si no me equivoco. Entonces, aquí está, Ah, Archivos Desconocidos, este de aquí. Desactivo esta casilla. Aplicar. Y aceptar. Y vemos que aparece la extensión NRG. Seguidamente le damos un clic. Y NRG lo cambiamos por ISO. Puede ser en minúsculo o mayúsculo. Le ponemos sí. Listo. Seguidamente le damos clic derecho. Extraer aquí. Ya sea con un INRAR. Descomprime. Y listo. Y aquí tenemos los archivos. Bien, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Dios lo bendiga. Hasta pronto. Chau. Chau. Chau.